hola bienvenidos a mi canal soy la gatita aquí con la little wim la little wim es mi baby y a ella le encanta darle a su mamá un masaje por la mañana estoy aquí con ella mira mira está bien en serio y vamos a ver qué hace vamos a ver mira tan bella ella esa gata le encanta dar masaje y no quiere que le interrumpe mira que si mi little wim mi baby como está la niña más hermosa del mundo hermosa perdón perdón mi español no está tan bueno me falta practicar bueno les mando un saludo y también la little wim le manda saludos y abrazos y gracias ver nuestro canal y tengan un buenísimo día y bendiciones aquí ok nos vemos luego cuídate